de guineo miraba el pastel hasta arriba para que lo llevo esta vez en las amigas ahorita que tal amigo y como estamos ahí les traigo dos dinanzas amigo el que me viene yo le regalo un premio un premio un premio está bueno está bueno aquí estamos usted con usted va a ser primero hago para por mi casa que hace mi corazón al que me la viene un burro cabezón está difícil pero el aguacate el aguacate es la suya dos claveles dos milabeles cuatro amorosas y un suplemosca algún teléfono de los caros que es usted un teléfono caro cuál es el premio el premio pues yo quiero verlo un racimito de guineo mira para que lo llevo mi mujer nada 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 para que lo llevo